que tal amigos como estan en esta ocasión les vengo a enseñar este error que nos esta marcando la pantalla déjenme contarles estaba yo viendo la tele normalmente la apague y la quise volver a encender mas al ratito y resulta que me salio esto dice por favor ejecute auto escanear esto me indica que tal vez se desprogramaron los canales y hay que volver este a escanearlos eso es todo lo que hay que hacer porque ya le intenté cambiar este los canales y no me deja vamos a intentarlo aquí para que vean a ver si alcanzan a ver ahi apretamos mas y no cambia nada y el volumen si el volumen entonces lo que tenemos que hacer es volver a escanear los canales a volver a guardarlos entonces para esto nos vamos a ir este con nuestro control remoto o directamente en la pantalla como se acomoden vamos a este con nuestro menú nos vamos a menú y con las flechitas nos vamos a la derecha donde dice canal y con la flechita hacia abajo le damos donde dice cable bueno ahorita yo la tengo un cable pero vamos a escanear luz de aire ok aire ahí abajo me indica que nomas está un número de canal 11 menos 0 que es analógico ese ya no se ve entonces vamos a darle abajo con las flechitas búsqueda automática si alcanzan a ver vamos a acercar un poquito ok entonces estamos arriba aire estamos en cable ustedes si tienen conectada su cable su caja digital posiblemente les les salga también esa opción de auto ejecute auto escanear pero en mi caso no yo tengo aire y también me salió lo mismo les digo que como les dije hace rato desde de un momento a otro se desprogramó solita no sabemos que pasó entonces lo que voy a hacer aquí es volver a reprogramar los canales le vamos a dar aquí en búsqueda automática le damos ok dice desea hacer la búsqueda automática le vamos a dar que si le damos ok y empieza la búsqueda ya solamente tenemos que esperar a que detecte los canales digitales porque los analógicos aquí en esta zona donde estoy que es este en cornavaca ya ya fue el apagón analógico entonces nada más tenemos la señal digital ahí nos dice que ya encontró dos ocho canales digitales recuerden los canales digitales que detecte su pantalla va a ser de acuerdo a la zona donde ustedes vivan si en si en su ciudad o estado nada más recibe no sé cinco canales son los que va a detectar por ejemplo en el df creo detecta hasta más de 30 canales no estoy seguro pero según comentarios que he oído agarra del canal 2 hasta el canal 40 parece ser entonces ahí tienen bastantes canales y aquí en cornavaca nada más tenemos 10 que son los que acabo de detectar voy a bajarle volumen ahí están todas sus condiciones también de pobreza con materiales que que bueno no tenían toda la calidad vamos a bajar el volumen para que lo vean y también me comentaban que no muestro todos los canales que agarra y ahorita en este momento los voy a mostrar para que vean los 10 canales digitales que agarra aquí en cuernavaca ok ese es el canal 3 el canal local agarra otro canal que es el canal iberoamericano que es también canal local tenemos el canal 11 del politécnico 6-1 en la parte de arriba indica el canal 6-2 también es del canal 11 tenemos el canal 7 canal 5 que viene siendo el canal 5 que en morelos y tenemos el canal 9-1 tenemos el canal 11 que es galavisión el canal 13 el 13-2 que viene siendo el canal 40 no más que este canal no nos lo están mandando en señal estándar no es señal HD por eso se ven esas franjas negras en las orillas chequen el canal 13 que está todo completo ese sí es un canal de alta definición pero el 13-2 que es el canal 40 es canal estándar calidad de 480 tenemos también este K7 que es el 28-1 y listo esos son todos los canales 3-1 el canal local que con eso serían 10 canales bien amigos pues esto fue como solucionar el problema de ejecute autoscanear en sus pantallas de mover a méxico ojalá que les sirva este vídeo tutorial y que puedan solucionar su problema y no olviden si les gustó el vídeo suscríbanse denle like manita arriba y compartan el vídeo con sus amigos muchas gracias nos vemos en la próxima